Bueno, muchas gracias, distinguido hermano Dalis. Para mí ha sido un gran honor y un placer tener el privilegio de llegarle a todos nuestros municipios, del municipio de Las Guarnas, a través de esta plataforma tan visualizada, no sólo por ellos, sino también por mí. Así que muchísimas gracias por el apoyo brindado a nuestra plataforma digital Las Guarnas TV. Normalmente fuiste a unas elecciones cuatro años atrás. ¿Qué tiene visualizado Lenín Campo que no le funcionó, que ahora va a trabajar al 100% para ser el alcalde del municipio de Las Guarnas? Bueno, yo diría que cada oportunidad conlleva un reto distinto. Nosotros, a raíz del proceso que conllevamos en el 2019, fue un proceso de mucho aprendizaje, tanto electoral como... pudimos conocer a profundidad nuestro municipio de Las Guarnas, ver cómo piensa nuestro municipio, ver el compromiso que tiene mucha gente con el desarrollo de nuestro pueblo. Es decir, que en estas elecciones, Dios mediante, nosotros tenemos un mejor equipo. Hay que recordar que las otras elecciones fueron un proceso rápido, un proceso donde no tuvimos tanto tiempo para prepararnos electoralmente. Hoy en día contamos con una boleta incluso de precandidatos a regidor extraordinaria, que no la tuvimos a lo mejor en el proceso pasado. Por lo que les decía, la complejidad del proceso electoral que se montó muy rápido. Hoy en día, bueno, y a raíz del proceso pasado también, nos hemos mantenido de manera permanente y constante tratando de servirle a nuestro municipio de Las Guarnas, porque ya la gente siempre se queja de que el político solo está en tiempo de campaña. Nosotros hemos tratado de hacerlo distinto y sobre todo porque en ese proceso pasado nosotros asumimos un compromiso mayor, porque a veces uno vive en Las Guarnas y uno cree que conoce el municipio, pero cuando uno sale a caminar casa por casa, conoce nuestro municipio, todo ese amor y ese cariño que nos desplegaron en la pasada campaña, eso nos hizo hacer más compromisarios, de tal manera permanente, tratando de gestionar algo siempre para el municipio. Ok, hubieron personas que antes de tú dar a conocer de que tú seas precandidato a síndico por la fuerza del pueblo, daban pincelada de que Lenín puede ser diputado, puede ir para diputado. ¿Cómo surgió esa idea de personas? ¿Se puntualizó algo? ¿Se habló sobre ti como diputado o qué? Bueno, realmente a raíz de que en la campaña pasada nosotros fuimos presidentes de la juventud de la provincia, nos mantuvimos de manera permanente visitando todos los municipios de la provincia, de verdad que hemos conquistado grandes amistades en todos los municipios de la provincia, del trabajo que se vino haciendo, del gran trabajo y el gran esfuerzo que se hizo en las Guaranas, que se sintió a nivel nacional. Hubo propuestas, hubo personas allegadas nuestras, muy queridas, que nos planteaban que había altas posibilidades y que nosotros pudiéramos también correr por una diputación en la provincia por la fuerza del pueblo. Ahora bien, yo siempre expreso el compromiso mío con las Guaranas. Para mí servirle a las Guaranas es como asumir una causa. Esto es una causa que hemos asumido de manera responsable, de manera seria, con un gran compromiso. Y yo siempre digo, no puedo correr a una posición a la cual no me pueda identificar, como me puedo identificar corriendo a la alcaldía de la Guarana, porque me siento compromisario de desarrollar el municipio que me vio crecer, que me vio nacer, donde tengo mis amistades, donde viven mis padres. Es decir, donde me siento mejor, donde mejor puedo desempeñar una función, sería en el municipio de la Guarana. Ok, bien. A pesar de que tú no ganaste las elecciones en la campaña pasada, lo que yo he podido ver y visualizar es que, donde yo me desenvuelvo, en el área deportiva, vi que en una oportunidad, en los Juegos Guaranenses, diste un gran aporte a ese gran evento deportivo. Veo una ambulancia que gestionaste, que está aquí en el municipio de la Guarana. Se te dedicó el torneo superior de baloncesto, todito un aporte de 40 y pico de miles para que se llevara a cabo lo que es este maravilloso evento deportivo. Aparte de otras cosas que yo no tenga conocimiento, ¿qué otro granito de arena ha aportado al municipio de la Guarana? Si se puede saber de tu parte. Bueno, como usted bien decía, dentro de nuestra posibilidad, desde 2017, hemos estado de manera permanente tratando de ayudar a la actividad deportiva porque hemos crecido realizando deportes. Sabemos la gran importancia. Incluso un torneo lo desarrollamos completamente costeado por nosotros. Usted sabe el gran esfuerzo económico que conlleva desarrollar un torneo uno solo. Pero se realizó porque teníamos el deseo de que se reactivara la actividad deportiva luego de la pandemia. Y ese fue el primer torneo que se desarrolló. Ahora bien, hemos estado de manera permanente trayendo utensilios médicos tanto al hospital como a la iglesia. Hemos estado de manera personal en todas las ayudas sociales que se nos han acercado, que han estado dentro de nuestras posibilidades porque nunca he tenido una función pública. Siempre lo hemos hecho con esfuerzos particulares de nuestro trabajo, con nuestro sueldo. Entonces, no hay algo que se nos ha hecho llamado que nosotros no hayamos dicho presente. En todas las actividades que se han desarrollado, que no han tocado, ahí hemos estado dentro de las posibilidades. Porque le decíamos, es un compromiso que tenemos con el municipio y no importa, yo siempre digo, no importa de la posición que tú te encuentres, si tú quieres servir, tú sirve. El que no da de lo poco no da de lo mucho, como dice. Bien, tú como una persona sincera, honesta, tu opinión personal, objetiva, ¿cómo tú visualizas el trabajo del presidente Luis Abinader en la República Dominicana? Bueno, el gobierno realmente, aunque ha estado enfrentando desde sus inicios una pandemia, una situación en la guerra de Ucrania, pero en todas las evaluaciones la gente dice que el presidente tiene una persona de buenas intenciones, que ha hecho grandes esfuerzos, pero que el gobierno no ha podido ser lo eficiente que se ha querido. Por ejemplo, se han deteriorado los servicios públicos, tanto el tema de los pasaportes, el tema de la energía eléctrica, nosotros aquí de manera permanente lo hemos vivido, así como las medicinas de alto costo, es un sinnúmero de servicios que antes estaban de manera permanente ahí con la comunidad se han visto disminuidos, es decir, realmente no han podido generar la estabilidad que el pueblo o la expectativa que la gente esperaba, no ve los altos costos de la comida, aunque en otros países también se han reflejado producto de lo que les decía al inicio, pero la República Dominicana ha sido uno de los países que ha tenido la alza de mayor puntaje en términos inflacionarios, es decir, nosotros vivimos esperanzados porque uno lo que quiere es que el país vaya bien, uno lo que quiere es que quien sea el incumbente lo haga bien, genere el bienestar social, hemos visto que la pobreza ha aumentado, los índices educativos han disminuido también, es decir, ha habido un sinnúmero de problemas que no han podido resolverse, nosotros mantenemos la esperanza y la expectativa de que sí puedan resolverse, nosotros queremos menos excusas y más realizaciones, la gente siempre dice bueno, todo el tiempo se ha cogido préstamos, pero la diferencia de los préstamos también hay que ver para qué los cogen, por ejemplo, nosotros hemos visto en la cantidad de préstamos más grande en la historia, en tan solo tres años y cuando nosotros nos sentamos a ver los análisis o la estadística en que han sido invertidos lo que se hagan aumentado las nóminas y los gastos del Estado, no es que se han invertido en obras que generen bienestar a la población, incluso recientemente yo veía ahí que hemos cogido préstamos, sobre préstamos, pero teniendo nosotros liquidez en el Banco Central pudiendo usarlo, es decir, que estamos cogiendo préstamos para entrarlo en los bancos muchas veces, es decir, nosotros vivimos la expectativa como le decía a Dalí de que la cosa mejor es porque lo que uno busca es el bienestar, nosotros no andamos deseándole el mal a nadie, haga el trabajo lo más eficiente posible para que todos nos veamos beneficiados, porque por ejemplo, aquí hay obras necesarias desde el gobierno central, el afaltado de las calles, el agua potable, el sistema cloacal, eso nos afecta a todo, a mí me afecta también porque yo vivo en las cuaranas, yo me baño con la misma agua que la gente se baña y lo malestar que causa cuando esas aguas negras la tiran a las calles, a mí me causa el mismo efecto, me causa la misma vergüenza también de las problemáticas que le acontecen a los demás. Bien, hay personas que dicen que las obras se consiguen en el municipio dependiendo del trabajo que hagan los representantes del gobierno, ¿qué tú entiendes? ¿tú crees que los representantes del gobierno de aquí de Las Guaranas a los funcionarios quizá no están haciendo el trabajo y no están llegando a la obra por eso porque no dan la información al presidente? Por ejemplo, a veces uno ve comentarios, uno no se hace eco de comentarios, nosotros siempre decimos y le decimos al equipo de trabajo, usted es testigo, nosotros no andamos promoviendo la mala gestión de nadie, porque ya aquí la gente nos conocemos todos, nosotros no andamos hablando de nadie, nosotros andamos hablando de lo que queremos hacer, de lo que vamos a hacer, de cuál es el compromiso nuestro, ese es nuestro discurso de campaña, no prestigiando a los demás. Ahora bien, yo siempre digo, el que quiere servir debe servir de donde quiera, por ejemplo, no es verdad que yo estoy envuelto en un partido partidario, haciendo esfuerzos por llegar al gobierno, pero no es más que para poder ser un representante de mi comunidad y que llegue a mi gobierno y después yo diga, bueno, que la alcaldía no es el mismo partido, no, entonces no valió de nada los esfuerzos que se hizo para que ese gobierno llegue, entonces no tuvo sentido, o sea, si usted es representante del gobierno, usted debe, su mayor objetivo debe ser gestionar las obras necesarias del municipio, la comunidad de La Guarana se une y va de manera pacífica a pedir una obra al gobierno central, porque si me solicitan que yo la acompañe, yo no puedo acompañarle, a mi me duelen también los problemas que hay acumulado en el municipio, entonces no importa, a mí yo siempre digo, no importa si yo estoy en el gobierno, si estoy en la oposición, el día que en La Guarana haya falto una obra, aunque yo sea el alcalde y sea de mi mismo gobierno el presidente, si no le resuelve primero que va a estar en el frente de batalla soy yo, porque yo primero, primero yo debo ser el alcalde y representante de La Guarana y después yo debo ser de mi partido, porque la gente me eligió para que les represente La Guarana o para que les represente un partido. Bien, en un torneo de baloncesto, de béisbol, softball, normalmente hay equipo débil y equipo fuerte, normalmente, de los precandidatos a síndico por el PRM aquí en Las Guaranas, que está Inés Jiménez, Jorge Antonio, está Carlos Almanzar, Samuel Recio que también se va a medir, ¿quién usted entiende que es el más débil y el más fuerte de esos precandidatos? Bueno, y ese trabajo le pertenece a ellos, yo meterme en un proceso que no es el de nuestro partido, estaría fuera de lo racional, por eso yo le digo, o sea, la campaña de nosotros está concentrada en que nosotros tenemos un gran equipo de trabajo, no solo el candidato alcalde, en el caso nuestro, sino un equipo de regidores extraordinarios, para mí, La Guarana en las próximas elecciones tendrá la protesta de hacer historia, creo que tenemos los mejores precandidatos, ya los cinco que queden serán los mejores, para mí, es decir, ya eso no me pertenece a mí, eso lo vamos a dejar a ellos, incluso yo no vivo atento de quiénes son los precandidatos de ellos, realmente, ahora estoy más empapado porque usted me lo va a decir, me le hace mención, pero yo estoy concentrado en ganarme el corazón de la gente de La Guarana y luego hacer la mejor gestión posible con los recursos que llegan al ayuntamiento. Yo quiero escuchar tu opinión, ya que en las elecciones pasadas la escuché y ahora en estos tiempos escuché de nuevo, ah, pero que el muchacho tiene buen pensar, el encampo tiene buen propósito para La Guarana, pero si gana a la alcaldía de La Guarana, él se va para Nueva York y el papá es que va a dirigir al ayuntamiento. ¿Cuál sería tu opinión para esas personas que opinan así, de esa manera? Yo le digo a la gente, por ejemplo, no es verdad que, por ejemplo, en el caso nuestro, que luego incluso de un proceso en el 2000, estamos invueltos desde el 2019, es decir, ya desde el 2019, 2020, 2021, 2022, estamos en el 2023, van cinco años y ya vamos para el 2024. Hemos estado de manera permanente sacrificando el patrimonio personal, sin medirlo, porque nosotros no andamos pensando en lo que hemos invertido, sino en el bienestar que hemos tratado de generar. Después de tantos esfuerzos que han hecho no solo Lenín Campos, un grupo de jóvenes y personas ya con juventud acumulada que andan todos los días, gente seria de este municipio que se han sumado a este proyecto, que han generado tantas expectativas y no es verdad que nosotros, todos esos esfuerzos y luego digan que de repente nos vamos a ir. No, eso no es verdad. Luego que tú dejas, por ejemplo, en el caso mío, ya tenía una vida establecida en el exterior, que hemos dejado todo eso porque tenemos el compromiso como les decía con el municipio para estar aquí de manera permanente. Hemos estado preparados para estar aquí y hemos dejado los trabajos todos y de repente vamos a ganar las elecciones y de repente no vamos. Eso como que no hace lógica. Yo digo, eso se lo pueden vender ni a un niño porque ya los niños no son tan tontos como antes. Un niño te maneja cualquier aparato tecnológico. Pero no solo eso, yo le digo a la gente y me gustaría mirarle a la cámara para mirarle más de frente, yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, no es verdad que todo ese esfuerzo de 2019 que hemos hecho para lograr lo que hemos logrado, conquistar el corazón de cada municipio, porque no le hemos conquistado el corazón con recursos, sino con la esperanza y la expectativa que la gente se ha generado, que luego lo vamos a dejar por cualquier cosa, ni que por ninguna persona tampoco vamos a manchar cada esfuerzo que le hemos hecho porque después si el ayuntamiento queda mal, no quedó mal otra gente, quedó mal en el campo, o sea, si yo me estoy jugando mi carrera política en tratar de hacer una gestión positiva en el municipio de La Guara, yo tengo un solo camino, hacerlo bien o hacerlo bien, porque si no, hasta ahí quedaría mi carrera política. De manera particular no me pueden ofrecer cargo ni nada de eso, porque no ando atrás de recursos particulares. Si andara atrás de recursos particulares me quedara en el exterior trabajando. Bien, ya finalizando esta entrevista, una última pregunta, porque normalmente uno se agenda. Lenín Campos, de usted llegar al ayuntamiento, ya que usted tiene tanto proyecto positivo para las Guaranas, ¿cuál sería el primer proyecto que usted realizaría a la Guarana de una vez llegando al ayuntamiento y por qué? Bueno, lo primero es que vamos a crear la Comisión de Vida de Vigilancia para transparentar los recursos. Incluso, si yo no tuviera las mejores intenciones de manejar los recursos de manera eficiente, no propusiera que una comisión junto con nosotros vaya al ayuntamiento a ver qué está llegando, en qué se va a invertir, si se gastaron 100 pesos que de verdad se evalúe, si se gastaron 100 pesos que tengan acceso a la cuenta del ayuntamiento. Que incluso los impuestos que usted de construcción, lo más mínimo que usted vaya a pagar, sean pagados en una cuenta bancaria para que se refleje cuánto entró, que después la gente lleve recibo al ayuntamiento. Nosotros no vamos a permitir ya que ande el dinero cash de manera, de mano en mano. El dinero debe de ir a una cuenta y luego transparentarlo. Nosotros tenemos un compromiso de embellecer este municipio. La Guarana será un municipio limpio, organizado, porque tenemos un plan eficiente de la basura. Y le digo este antes de los demás, porque la que no hemos visto ahora, en todas las esquinas, con rumbo de basura, vertederos improvisados, en todas las esquinas, las aceras y contenes llenas de basura también, de manera insoportable. Por eso nosotros tenemos un plan de la recogida de basura. La Guarana será uno de los municipios más limpio, organizado, de la provincia y del país también. Pero aparte de eso, nos hemos comprometido con hacer el boulevard del frente de la escuela para embellecer este municipio. Que cuando una gente entra entre las Guaranas sienta que entró un municipio desarrollado, bonito, limpio, porque en la Guarana hay muchas inversiones. Pero para tú ver esas inversiones tienes que entrar de manera particular a todos los sectores. Pero no solo eso, ese tan anhelado desagüe del cruce a la calle José Rondón, que de que cae un poco de agua, bueno, lo vimos recientemente hace como tres días, ya el comercio está paralizado, la calle está intransitable. Así que también nos hemos comprometido de manera permanente. Pero también en la creación de espacios públicos para la gente, ese parque de agua viva tan anhelado, que es uno de los parques principales. Nosotros tenemos un compromiso, como siempre lo hemos tenido, desde ahora, con la actividad deportiva también. La Guarana hace falta una cancha ya techada, que esos jóvenes puedan ser autosustentables, que cobren hasta una cantidad mínima por la entrada a ese tan extraordinario torneo. Yo siempre digo, wow, da vergüenza, tan lindo que se desarrolle el torneo. y aquí en la Guarana no hay una cancha que la gente pueda desarrollar un torneo con invitados, que la gente se sienta bien, que si cae una jarina ya hay que para el juego y demás. Nosotros tenemos un compromiso con el deporte, pero no porque estamos en campaña, sino porque siempre lo hemos transmitido y lo hemos dejado saber y lo hemos dejado sentir. Pero también crear espacios públicos en el área de la Berma, cancha deportiva, para que esos jóvenes puedan tener un espacio de recreación. Yo que residí un tiempo fuera, sé lo importante que es esto. Y en la línea también le hemos dicho a la comunidad, parece mentira que en una zona de tantos habitantes no hay un espacio, un área verde para que esos jóvenes tengan espacios de recrearse y la gente pueda salir y compartir en familia. Voy a decir, Odali, que también nos hemos comprometido que de manera inmediata nosotros llegamos a la alcaldía a poner de manera inmediata una funeraria municipal en funcionamiento. Primero vamos a poner una provisional, rentando un local y creando los espacios y demás, ya lo hemos explicado, yo sé que el tiempo es corto, por eso estoy tratando de ser lo más breve posible, pero también teniendo en la mira crear una funeraria de manera permanente en el municipio. La Guarana, los limones de Pimentel, que es un paraje de Pimentel, tiene una funeraria municipal en construcción y la Guarana, que es un municipio organizado, no tiene una. es lamentable y así es un sinnúmero de obras. Nosotros hemos tenido un compromiso también con, tenemos el compromiso de cumplir con la etapa ya de aceras y contenes, cualquiera lo puede escuchar y puede creer, en la Guarana todavía hay lugares que no hemos cumplido con esa etapa, nosotros hemos estado evaluando ahora y pronto en el próximo mes vamos a tratar de proyectar todo nuestro proyecto ya de manera detenida, pero esos son los principales ejes y así como hay otros pero yo sé porque carecemos de tiempo traté de ser lo más breve posible y decirle los proyectos esenciales. También nosotros la juventud tendrá un espacio en esta municipalidad, la juventud ha sido el pilar esencial el pilar esencial de este proyecto, nosotros tenemos un compromiso con la juventud de este municipio, aquí hay muchos jóvenes buenos, preparados, pero también con el tema deportivo nosotros también a raíz de que hemos estado en contacto permanente con amigos que han sido alcaldes y han sido eficientes creando un calendario deportivo, que la alcaldía tenga un calendario deportivo para que la alcaldía se prepare y que pueda ser el principal promotor de cada actividad deportiva que se lleve en el municipio porque el alcalde es el que debe de preocuparse principalmente porque la actividad deportiva se desarrolla y esto no es un tema de promesa sino que nosotros no hemos criado en el deporte, hemos crecido en el deporte, a mí me encanta el deporte, yo siempre digo solo el que no ha practicado el deporte y ver lo bueno que es para la comunidad no se hace cocompromisario desarrollar la actividad deportiva y si no tenemos compromiso con esta comunidad créanme que no le voy a fallar hemos hecho todos estos esfuerzos porque creemos en el equipo también de trabajo serio que va a llegar junto a nosotros el ayuntamiento bien de esta manera llegamos a la parte final de esta entrevista a través de esta plataforma digital Las Guaranas TV bien así que gracias y a toda la persona que siempre sigan disfrutando de esta plataforma digital Las Guaranas TV y como digo yo es Yemba Pecui let's go to the game 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 Gracias.